En este negocio de tráfico disfrazado de venta hay muchos involucrados y vamos a ir hablando de cada uno de ellos para que no te engañen. Esta lista la encabeza, por supuesto, Ernesto Sazueta, Semarnat, Profepa, Luis Palazón. Nunca mejor dicho, fue Benito la jirafa quien destapó la cloaca no solamente en el parque de Ciudad Juárez, sino a nivel nacional. Una cloaca que involucra no solamente a todas las autoridades estatales y federales, sino hasta las de más alto nivel. A nivel nacional, de norte a sur, de esto es de organizaciones, colectivos, santuarios y autoridades de todos los niveles. Y esto es algo que ya se había advertido en muchos, muchos casos. Pues no es una casualidad que sea México el país más peligroso para realizar activismo ambiental, realizar denuncias al dar seguimiento y pelear por los derechos de los animales, como pueden ser las mariposas monarca. Es totalmente alarmante la situación que se vive en México respecto a la protección y conservación de la naturaleza. Pues a diferencia de muchos otros países con los riesgos climáticos y sistemáticos ya existentes, nosotros como país tenemos un riesgo muy alarmante. Y es el crimen organizando, utilizando la vida silvestre, flora y fauna para lucrar y lavar dinero a nivel nacional. Y esto no lo digo yo, hay múltiples reportajes que evidencian esto desde hace muchísimos años y a nivel nacional. Recientemente se encienden las alarmas en el sur sureste de nuestro país, derivado a la tala ilegal y la venta de maderas finas, derivadas del proyecto del Tren Maya, entre muchos otros proyectos de tala ilegal, por grupos de narcotráfico para lavar dinero de una manera muy muy sencilla. Pues como hemos documentado con fotografía y video, puedes encontrar muebles de maderas muy finas a precios muy baratos, únicamente con el objetivo de lavar dinero en efectivo para los crímenes organizados. Hasta tráfico de especies mucho más complejas y que es una relación en las aduanas y a un nivel internacional con cadenas de suministro que involucran a países que consumen especies en peligro de extinción y exóticas. Y sin mencionarlo, creo que te puedes dar muchas ideas de lo cual estoy hablando. Y reitero, esto no lo digo yo, esto está perfectamente documentado. Sin embargo, la cloaca que se destapó es inevitable volver a cerrarla.